Arturito, jala de alarma como tú sabes que es algo ¡Eso me lo! ¡Gracias! 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 Gracias por invitarnos Gracias por venir Disfrutar y celebrar el 5 de mayo Que es una tradición que lo hacemos aquí Les queremos decir que los niños Se reúnen dos veces por semana Eso es lo que hacen Y trabajan bastante fuerte Si alguien quiere saber más información del grupo Háganlo saber, ¿ok? Gracias Los grupos se reúnen en Elvin Y nos reunimos los jueves De 5 a 7 y los viernes De 6 a 8 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video